Mira si te amo que si me pidiera te va una luna, yo subo a por ella Mira si te amo que si me pidiera te va una luna, yo subo a por ella Mira si te amo que si me pidiera te va una luna, yo subo a por ella Cuando el alma está diciendo yo que no vivo sin ti, que hubiera sido de mí Si yo no te hubiese visto jamás en toda mi vida, solo de pensarlo tiembla, tiembla dentro de mi alma Y sangra una inmensa tristeza, una estrella me hizo un guiño cuando ayer te conocí y me enamoré de ti Y en ese mismo momento se hizo más clara la noche, la luz del entendimiento me invitó a soñar contigo Y aunque yo estaba despierto y mis manos de repente llegan a volverse locas Te desean y te buscan y mi boca que te nombra y la luna que nos mira tiene envidia Ya es celosa, celosa Hoy le pregunta mi alma quien te quiere más que yo, sin pensárselo dos veces el alma me respondió Que te quiere por encima de su propio corazón Hoy le pregunta mi alma quien te quiere más que yo, sin pensárselo dos veces el alma me respondió Que te quiere por encima de su propio corazón Y así te amo, que si me pidiera que te baje la luna, suba por ella Pide por mi boca, pide lo que quiera, se queda para mi la pena si no me la quieras Y así te amo, que si me pidiera que te baje la luna, suba por ella Pide por mi boca, pide lo que quiera, se queda para mi la pena si no me la quieras No me canso de decirte que te quiero con el alma Porque el alma nunca miente, porque el alma nunca engaña Mira que suerte la miro, mira que suerte he tenido Solo Dios hace las cosas, te ha cruzado en mi camino No me tengas esperando, mira que me desespero Cada noche una locura, cada amanecer es nuevo Cada día es más precioso, cada momento es eterno Cada minuto es un gozo, todo me parece un sueño Y mis manos de repente llegan a volverse locas Te desean y te buscan y mi boca que te nombra Música Estoy tan enamorado, tú la gitana morena Esa que cuando me baila se me quitan las penas Si la miro no me mira, ya es pa' mí una condena Su primo ha venido a hablarme Esa gitana es pa' mí, si para mí no me la dan Esa de la tercera de la mañana voy a pedir Si no me la dan a mí, me la llevo pa' la casa Tengo que hablar con su gente pa' volverla a pedir Si los viejos y los viejos se enferman, los gitanos de morir Que nada ni nadie pueda Se para nuestro querer Se para nuestro querer Que nada ni nadie pueda Se para nuestro querer Es para nuestro querer, es para nuestro querer Esa gitana es pa' mí, para mí no me la dan Esa de las clases negra mañana voy a pedir Si no me la dan a mí, me la llevo pa' la casa Esa gitana es pa' mí, para mí no me la dan Esa de las clases negra mañana voy a pedir Si no me la dan a mí, me la llevo pa' la casa Esa gitana es pa' mí, yo me la llevo a la casa Esa gitana es pa' mí, yo me la llevo a la casa Esa gitana es pa' mí, yo me la llevo a la casa Esa gitana es pa' mí, yo me la llevo a la casa Esa gitana es pa' mí, te vi bailando bulería y loquito estoy por ti Esa gitana es pa' mí, báilame ahora solamente para mí Esa gitana es pa' mí, te lo ruego, te suplico, acércate a mí Esa gitana es pa' mí, esa gitana es pa' mí, yo me la llevo a la casa Esa gitana es pa' mí, yo me la llevo, yo me la llevo, yo me la llevo, yo me la llevo de esa manera Esa gitana es pa' mí, yo me la llevo, yo me la llevo, yo me la llevo de esa manera Yo me la llevo, yo me la llevo, yo me la llevo de esa manera Yo me la llevo, yo me la llevo, yo me la llevo de esa manera Yo me la llevo, yo me la llevo, yo me la llevo de esa manera Te quiero, porque tú eres la rosa que ilumina el mundo entero Le da luz a mi vida y me eleva al universo Ay, te quiero A veces me siento solo y no encuentro la salida Solo te escribo estos versos que recuerdan tu caricia Dame el agua de tu fuente que sacian las penas mías Y me da igual lo que tengas que luchar Y me da igual quiero tenerte y te diré Te quiero Porque tú eres la rosa que ilumina el mundo entero Te da luz a mi vida y me eleva al universo Ay, te quiero Que tú eres la rosa que ilumina el mundo entero Te da luz a mi vida y me eleva al universo Ay, te quiero Son momentos que se pierden en el tiempo muy deprisa Y yo quisiera ser al aire que sin verse esta caricia Quiero ser un alma libre y perderme en tu sonrisa Y me da igual lo que tengas que luchar Y me da igual quiero tenerte y te diré Te quiero Porque tú eres la rosa que ilumina el mundo entero Te da luz a mi vida y me eleva al universo Ay, te quiero Te quiero Porque tú eres la rosa que ilumina el mundo entero Me da luz a mi vida y me eleva al universo Ay, te quiero Es tu forma de amar La que me hace volar Eternamente Y no quiero nada más Contigo caminar Sin miedo a detenerme Es tu forma de amar La que me hace Ya dónde estará mi novia ¿Qué es? ¿Dónde estará mi novia? ¿Qué es? ¿Dónde estará mi novia? Mira, a ver ¿Dónde estará mi novia? Me cheque, papá Ay, ¿dónde estará mi novia? Dónde, ¿dónde estará mi novia? Ay, ¿dónde estará mi novia? ¿Dónde, dónde estará mi novia? Ay, tanita, ponte el 6, baby, ese mandí que yo te regalé Lo que cabe, lo que tú te lo pongas, porque va a ser mi mujer Ay, tanita, ponte el 6, baby, ese mandí que yo te regalé Lo que cabe, lo que tú te lo pongas, porque va a ser mi mujer Todas las mujeres se visten como ellas, se vengan como ellas, lo vengan como ellas Todas las mujeres se visten como ellas, se vengan como ellas, lo vengan como ellas Tú lo que quieres que te comas, tú lo que quieres que te comas Tú lo que quieres que te comas, tú lo que quieres que te comas entera Nos fuimos de party, yo te hijameo Con mis amigas, subiendo y leo Nos fuimos de party, yo te hijameo Con todas las niñas, a ver si te veo. Ey, ¿dónde estará mi novia? ¿Dónde? ¿Dónde estará mi novia? Ey, ¿dónde estará mi novia? ¿Dónde? ¿Dónde estará mi novia? Ey, toco unas helichos blanco. Tengo macacho. Tengo macacho, boom. Tengo macacho. Cuando te acojas tu gana. Tengo macacho. Tengo macacho. Me da un traquito. Por todo. Ya por el medio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así. Yo soy un robo. No hay novia. спокойesca, no puedes demasiado. Tengo macacho que Kyle Grupo. Venga. ¡Viva el novio! ¡Viva el novio! ¡Viva el novio! ¡Velente! Te da un traquito. Y perderme en tu sonrisa Y me da igual Yo que tenga que luchar Y me da igual Quiero tenerte y te diré Te quiero Porque tú eres la rosa que ilumina el mundo entero Te danuda mi vida y me eleva al universo Ay, te quiero, te quiero Porque tú eres la rosa que ilumina el mundo entero Te danuda mi vida y me eleva al universo Ay, te quiero Es tu forma de amar La que me hace volar Eternamente Y no quiero nada más contigo a caminar Ah, te quiero No quiero nada más contigo a caminar No quiero nada más contigo a caminar Medio de ser feliz en mi amor Con tu amor, con tu amor Con tu amor, con tu amor Con tu amor, con tu amor Con tu amor, contigo a caminar Sin miedo a detenerme Es tu forma de amar La que me hace ganar Es tu forma de amar Y no quiero nada más Contigo a caminar Sin miedo a detenerme Era una princesa dulce apasionada Era una gitana que se enamoraba Que se enamoraba Amanece el día llena de ilusiones Se despierta el alma de los corazones De los corazones Te daré mis labios Te daré mis sueños Pedirás mi mano Pa' querernos, pa' querernos Me darán la noche Me darán los sueños Te daré mis sueños Curaré, entregarte Amor eterno Amor eterno Aleván Aleván Y vamonos Andamos Aleván Y vamonos Andamos Que un amo bailar En vida Vendrá lugar Vendrá lugar Vendrá lugar Vendrá lugar Amanecer día con la luz de fuego en el verde prado Tendió su pañuelo, tendió su pañuelo Te daré mis labios, te daré mis sueños Pedirás mi mano pa' querernos, pa' querernos Me darán las noches, me darán los sueños Curaré entregarte, amor eterno, amor eterno ¡Alevan y vámonos a dar! ¡Alevan y vámonos a dar! Que una boda y la ermita tendrá lugar Tendrá lugar Tendrá lugar Cuando pasas por mi lado Yo le escribí una carta y no he llegado ni a verla No hace falta que la abra Te cuento lo que hay en ella Que tú serás pa' mí desde ese día que te conocí Ahora que te tengo prima en frente de mí No me salen las palabras Que tú serás pa' mí desde ese día que te conocí Ahora que te tengo prima en frente de mí No me salen las palabras Oye, morena Yo te aseguro que vale la pena Que si tú quieres llamar a mí contigo Yo daría lo que fuera Oye, morena Yo te aseguro que vale la pena Que si tú quieres llamar a mí contigo Yo daría lo que fuera Oye, morena Cuento las horas que pasas pa' volver a verte Y el tiempo que viene se detiene Y a veces dudas se separa mi reloj Como la hora del mar Vento aquí después se va Me quedo con la gana y me pude insertí Me besé los labios y después te lo sé Que tú serás pa' mí desde ese día que te conocí Ahora que te tengo prima en frente de mí No me salen las palabras Que tú serás pa' mí desde ese día que te conocí Ahora que te tengo prima en frente de mí No me salen las palabras Oye, morena Yo te aseguro que vale la pena Que si tú quieres llamar a mí contigo Yo daría lo que fuera Por ti, morena Yo te aseguro que vale la pena Que si tú quieres llamar a mí contigo Yo daría lo que fuera Que nadie te mire Que nadie te toque Yo solo puedo mirarte Y hasta me pongo celoso Si te roza a ti el aire Que nadie te mire Que nadie te toque Yo solo puedo mirarte Y hasta me pongo celoso Si te roza a ti el aire Oye, morena Yo te aseguro que vale la pena Que si tú quieres llamar a mí contigo Yo daría lo que fuera Oye, morena Yo te aseguro que vale la pena Que si tú quieres llamar a mí contigo Yo daría lo que fuera Oye, morena Oye, morena Yo te aseguro que vale la pena Que si tú quieres llamar a mí contigo Yo daría lo que fuera Por ti, morena Be close, papá Esa morena tiene algo que enamora Y va a mover la huella Estoy contándola ahora Oye, morena Vení, quítame la pena Con esa cara gitana Y esos ojitos te moja Escúchame Morena Si te muevas es que te mire Morena Bueno, te voy a abrir Morena Alí, 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 alí Se la llevó Alí, alí, alí Se la llevó Alí, alí, alí Se la llevó Alí, alí, alí Alí, alí, alí Alí, alí Se la llevó Alí, alí, alí Se la llevó Alí, alí Deja que sea yo La que calentó Alma y en tu corazón Que me muero de la gana De sentir la sensación De sentirte enamorado Amor Nunca imaginé Tanto tiempo esperando Tanto tiempo esperando Y al fin pude ver Que tú eres lo que había soñado El dueño de mi piel Ya manté entre mis manos Llévame contigo Y hasta el último rincón De tu sentido Si me faltas Si me faltas Yo me muero Sin ti la vida No quiero No quiero nada sin ti Amor de rosa Rosa te amo Amor de rosa Flores Flores pa' tu corazón Amor de rosa Rosa te amo Amor de rosa Flores pa' tu corazón Música Quiero hacerte feliz Hasta el día Hasta el día Que me muera Y verte sonreír No quiero más primavera Si no estás tú Junto a mí En lo que mi alma Anela soy De ti Y entregarte Y de emociones Y poder salvarte Con un beso en los labios Yo te quiero más que nadie Soy feliz contigo Quiero que me ame Llévame contigo Y la mía no quiero No quiero nada sin ti Amor de rosa Rosa te amo Amor de rosa Flores pa' tu corazón Amor de rosa Y Rosa te amo Amor de rosa Amor de rosa Tiene una niña Y era una niña Que me tiene loco Y enamorado Solo sé pensar en ella Y me tiene cautivado Con la trenza de su pelo Cuando pasa por mi lado Yo le escribí una carta y no he llegado ni a verla No hace falta que la abra, te cuento lo que hay en ella Que tú serás pa' mí desde ese día que te conocí Ahora que te tengo prima enfrente de mí No me salen las palabras Que tú serás pa' mí desde ese día que te conocí Ahora que te tengo prima enfrente de mí No me salen las palabras Oye, morena, yo te aseguro que vale la pena Que si tú quieres llamar a mí contigo Yo daría lo que fuera Oye, morena, yo te aseguro que vale la pena Que si tú quieres llamar a mí contigo Yo daría lo que fuera Oye, morena Cuento las horas que pasas pa' volver a verte Y el tiempo que a mí se detiene Y a veces a todos se separa mi reloj Como la hora del mal Me toque y después se va Me quito con la gana Buenas tardes a todos Bueno, pues en esta tarde A mí es una alegría y un privilegio Poder llegarme aquí a la casa En primer lugar como mi cuñado Y en segundo lugar como mi consuegro Mi futuro consuegro ¿Vale? Venimos con el sí de la niña Y venimos aquí a pedir la mano de su hija Consuegro, si usted lo ve bien Yo por mí, pues mira, cuñado Criado, ¿no? Y si la niña dice de que sí Con una mano yo con el cuerpo entero Yo por mí tiene mi sí Ahora habrá que escuchar a la niña Muy bien, porque sabe que es la niña Vamos a verla A ver, novio Por el 5 de noviembre llegó a su villa Sin querer aparecía el amor llegaba Y en un cruce de miradas se sonreía De la niña la morena se alucinaba Y el pequeño de la rosa llamó a mi hija Cuando me enamoró vivía un desespero Vienen a pedirte con mucha vergüenza y como gitanito Es tu tío, estás en la familia Y yo quiero escuchar el sí de tu boca ¿A ti te gusta este niño? Sí Pues nada, con cero Ella con una mano, yo con el cuerpo entero Bueno, señores, aquí está el niño Y deciros en este día de verdad que para mí es un orgullo Y una alegría y una gran bendición De que en la familia haya esta buena armonía Y que en primer lugar los niños pues se hayan decidido Y ellos se les han gustado Pues nada, dale dos besitos a tu señor Pregúntale al niño Más viejo de respeto viene tocando la puerta Hombre de cala y sombrero Con educa y vergüenza Niños se han enamorado De una vez vuestra mocita Y como nos conocemos Y tenemos también a mi tío, a mi cuñado Paco También están por aquí algunos tíos más que están por aquí que no están Pero también aquí detrás Y bueno, como son los más cercanos pues queremos darle lugar a que ellos digan algo, ¿vale? Pues para nosotros es uno no Ya que los niños se han gustado, son familia Y han dado con una buena familia Y aquí está todo dicho Porque los padres son conformes Los novios son conformes Y nosotros somos conformes Amén Bueno, pues estamos contentos Hemos venido a pedir para dar a la familia a una niña muy guapa Y aquí ya no veo dos familias Veo una familia En verdad es una familia Y qué mejor, ¿verdad? Que haya en esta casa el uno y el otro Así que deseo que sea Que el tiempo hable por sí solo Y que ellos se quieran mucho Y que ande adelante en el nombre del Señor Jesús Amén Bendiciones Para este noviajo Amén Aparte de que somos gitanos También somos cristianos, ¿vale? Y así que hoy queremos orar por estos novios Amén Y va, mi cuñado va a hacer esa oración Venga, ponese por aquí Venid, Luz, por aquí Dice la Biblia, ¿verdad? Que el cordón de tres cordones no se rompe Entonces, ellos un cordón y otro Pero vamos a poner el cordón poderoso, que es Cristo Amén Para que no se rompa nunca Amén Y ustedes sabéis que cuando los cazamos, los cazamos para siempre Amén Así que vamos a pedirle a Dios que este noviajo, ¿verdad? Llegué y se haga la voluntad del Señor Vamos a pedirle, vamos Ahora conmigo también Eterno Padre, Soberano Dios Señor, presentamos, Dios mío, Soberano En este día, Padre, a ellos Para que tú los bendiga Amén Te ruego, Dios mío, que tú los administres Porque no hay felicidad verdadera Si tú no estás, Señor Te rogamos, Padre Que tú estés con ellos Que tú los ilumines Que tú los guardes Amén Que tú los aconsejes, Señor Para que ellos se respeten Dios mío Se amen En tu nombre En el nombre de Jesús Te lo pedimos todo Amén Y amén 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 Tú vas diciendo a la gente Que me amas de verdad Y yo muero de alegría Al saber que es verdad Te voy a comprar un regalo Pa' que lo puedas llevar Y que la gente lo vea Que yo también se ama Te compraré Un collar de diamante Pa' que la gente lo vea Que yo también se ama Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero más Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero más Este querer que te tengo Lo debe de terminar Pues los días van pasando, ay Yo te quiero más Te voy a comprar un regalo Pa' que lo puedas llevar Que la gente lo vea Que yo también se ama Te compraré Yo también se ama Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero más Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero más Non quede que le quedeña Cory le quedeña Ochile le quedeña Ochile le quede toma Ochile le quedeña Ma quede le quedeña 묻ile le quede toma Tiene una niña que me tiene loco y enamorado Solo se pensar en ella y me tiene cautivado Con la treza de su pelo cuando pasa por mirar Yo le escribí una carta y no he llegado ni a verla No hace falta que la abra, te cuento lo que hay en ella Que tú serás pa' mí desde ese día que te conocí Ahora que te tengo prima enfrente de mí No me salen las palabras Que tú serás pa' mí desde ese día que te conocí Ahora que te tengo prima enfrente de mí No me salen las palabras Oye, morena Yo te aseguro que vale la pena Que si tuviera yo me vi contigo Yo daría lo que fuera Oye, morena Yo te aseguro que vale la pena Que si tuviera yo me vi contigo Yo daría lo que fuera Oye, morena Cuento la hora que pasa pa' volver a verte Y el tiempo que a mí se detiene Y a veces a todos se separa mi reloj Como la hora que pasa pa' volver a verte Como la hora del mar Me toque y después se va Me quedo con la cara y no puedo ser ti Me besas en los labios y después te voy a verla Que tú serás pa' mí desde ese día que te conocí Ahora que te tengo prima enfrente de mí No me salen las palabras Oye, morena Que tú serás pa' mí desde ese día que te conocí Ahora que te tengo prima enfrente de mí No me salen las palabras Oye, morena Yo te aseguro que vale la pena Que si tuviera yo me vi contigo Yo daría lo que fuera Por ti, morena Yo te aseguro que vale la pena Que si tuviera yo me vi contigo Yo daría lo que fuera Que nadie te mire Que nadie te toque Yo solo puedo mirarte Y hasta me pongo celoso Si te rozaste el aire Que nadie te mire Que nadie te toque Yo solo puedo mirarte Y hasta me pongo celoso Si te rozaste el aire Oye, morena Yo te aseguro que vale la pena Que si tuviera yo me vi contigo Yo daría lo que fuera Por ti, morena Yo te aseguro que vale la pena Que si tuviera yo me vi contigo Yo daría lo que fuera Oye, morena Yo te aseguro que vale la pena Que si tuviera yo me vi contigo Yo daría lo que fuera Por ti, morena Que si tuviera yo me vi contigo Yo lugar Esa mujer tiene algo que enamorar Y va a volver la bella, estoy contándola ahora Oye, morena, ven y quítame la pena Con esa cara gitana y esos ojitos de boca Escúchame Morena Morena Mírale cómo camina Morena Y con la celana Ya no es para sorprenda, por tu money, fama Yo me llevo ese peluche Y esas gitana que atropellas, que ricos son De todo de sabana Tiene yo un tumbao, como se menea Viene, vamos, para atrás Mueveme esa bomba, para atrás Nena, tú te agaché Verás la presión de mi tola Ay, me llevo ese peluche En la celana D'as realidad Y nunca me llevo ese peluche En el camino D'as verdad Dios bendiga a los novios Dios bendiga a los novios Dios bendiga a los novios Y el ritmo suena a mi compás Yo no lo dejo de escapar Y andando sola en esta tierra Que yo no dejo de pensar Y yo te busco y no te encuentro Y dime solo con tus recuerdos Donde te metes que no te veo Y yo te busco y no te encuentro Y dime solo con tus recuerdos Donde te metes que no te veo Y dime a donde fue Que yo te voy a buscar Que yo no se por que No te puedo encontrar Y donde estas metido Que yo te estoy llamando Y tu no me respondes A mi me estas matando Dime donde te metes que te estoy llamando Me estoy quedando loca con solo pensarlo Y dime con quien andas te diré quien eres Ya no me importa si vas o si vienes Que si te vas o si te va Que si te vas o si no me muero Que si te vas o si no me muero Que ni tu gana en mi yo pierdo Y dime a dónde fue, que yo te vi a buscar Que yo no sé por qué, no te puedo encontrar Y dónde estás metido, que yo te estoy llamando Y tú no me respondes, a mí me estás matando Dime, 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 me estás matando Dime, 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 me estás matando Dime, 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 me estás matando Dime, 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 me estás matando Y dime a dónde fue, que yo te vi a buscar Que yo no sé por qué, no te puedo encontrar Y dónde estás metido, que yo te estoy llamando Y tú no me respondes, a mí me estás matando Y dime a dónde fue, que yo te vi a buscar Y yo no sé por qué, no te puedo encontrar Y dónde estás metido, que yo te estoy llamando Y tú no me respondes, a mí me estás matando Ha pasado el tiempo y no queda nada No siento tu ausencia en la madrugada Eres parte del pasado, que no volverás Tú decías que me amabas, pero todo era mentira Falsos eran esos besos y lo que me prometían Ya se terminó, no te guardo rencor Quiero crecer, la vida me enseñó a perdonar Y ser mejor que ayer Ya se terminó, no te guardo rencor Quiero crecer, la vida me enseñó a perdonar Y ser mejor que ayer No estamos, no queda, no queda nada De estamos, no queda, no queda nada De tiempo no queda, no queda nada De tiempo no queda, no queda nada